¿Cuidado con el anzuelo? Sí. ¿La vamos a subir tantito? Ajá. Espérame tantito, déjeme asegurar el anzuelo. Ahí está. Ya casi. ¿Atrae ese plástico? Sí, sí. Cuidado, no sé, te está yendo un poquito de... No. Ahí está. Ahí está. Listo. Listo, preciosísima. Suerte, mi amor. Suerte, corazón. Listo, ya. Buen viaje. Ay, chiquita.